en versión beta nos gusta saber qué es lo que la gente está haciendo lo que la gente está llevando por eso hoy me vine a un centro de crossfit a tener una mañana de entrenamiento el crossfit es precisamente una técnica que reúne varias herramientas donde se fortalece no solamente el cuerpo sino también el sistema respiratorio y otras cosas todos algunos dicen que yo no soy muy buena con esto de los deportes pero vamos a ver cómo nos va bueno creo que ya estoy con pinta deportiva creo yo y ahora veanme sufrir la cristina cómo estás bien 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 yo creo que sí cuéntame primero que vamos a hacer bueno hoy empezamos más que todo como un proceso de iniciación para para ella que apenas está empezando que fueron digamos de enseñar todos los ejercicios básicos que son de los movimientos en los golpes cómo tirar bien el golpe cómo tener bien el gesto técnico cómo moverme cuando voy hacia adelante cuando voy hacia los lados sí pero digamos el trabajo siempre de iniciación se debe hacer un poco más más bajo una intensidad mucho más baja e ir incrementando ya la dificultad ya me cansé con sólo escucha listo empecemos listo una vas a prender el remo si vas a poner los pies acá y los vas a te los vas a asegurar bien te hacen solo remar entonces voy a coger el remo espalda derecha saco pecho extiendo mis rodillas y flexiono codos tira un poquito el cuerpo hacia atrás vas a hacer 30 segundos vas a hacer la mayor cantidad de calorías en 30 segundos y descansamos 30 listo va espacio espalda derecha a lo fuerte eso es eso es eso cristina necesito estos últimos dos un poquito más rápido estamos un poquito más de intensidad pero si os lo intento! le bajaste me subiste tiene tiempo excelente 56 calorías. El crossfit es algo así como un deporte que se basa en tres modalidades. En este encontramos el levantamiento olímpico, un poco de gimnasia y un poco de atletismo. Solamente voy en el calentamiento y te haces cansada. Jonathan, ¿cómo me fue en ese? Te vi bien, te vi muy bien. Muy buen ritmo. La venda ayuda mucho a proteger la muñeca, a mantener siempre que esté estable a la hora de golpear. Vamos a hacer trabajos de manillas o vamos a hacer un combate, tener bien puestas las vendas, porque esto es lo que te permite estar firme. Antes de pasar a los golpes y hacer el trabajo con manillas, te voy a enseñar cuáles son los movimientos básicos y cuáles son los golpes. ¿Listo? Vamos a hacer mirando hacia allá. Pies al ancho de los hombros y pierna izquierda va adelante. Y los pies nunca deben quedar en línea, deben quedar un poco más diagonal. Entonces vamos a empezar con el golpe número uno, la izquierda. Vamos a empezar con el golpe número dos. En este necesito que hagas una rotación de cadera. Golpea y quedas en tu posición, mirando al frente. No es fácil. Es práctica, es práctica. Jab, recto derecha. Jab, recto derecha. ¿Sí? Jab, despacio. Recuperas, recto derecha. Brum. Acuérdate de conservar siempre la posición. Estar estable, firme. Izquierda, derecha. Brum. Y ahí te quedas. Eso es. Inclinación lateral, inclinación lateral. Solo vas a hacer eso. Imagínate que estás haciendo oblicuos. Yo creo que en mi vida he hecho tres oblicuos, pues. Siempre quedo a mi derecha, mi pierna derecha va a ir primero. Nunca puedo juntar y nunca los dejo cruzar porque pierdo estabilidad. Debo estar firme. ¿Listo? Va, vas hacia allá y te devuelves. Despacio, conservando la posición. Y te devuelves. Descansa. Bien. Toma agüita. Vamos a terminar con las abdominales. La gimnasia, pero la gimnasia se basa más como en ese control del peso corporal. De poder realizar, digamos, trepadas a la soga, de hacer avanzadas, de hacer flexiones. Y el atletismo ya es como ese acondicionamiento metabólico, ese entrenamiento de cardio que te ayuda a mejorar y a fortalecer el corazón. Eso te va a ayudar a mejorar los desplazamientos. Pues sí, ya, mueves. Sales acá y ya te devuelves caminando, respirando. ¿Listo? Eso es. Rápido, rápido. Posición de combate. Siempre mirando al frente. Manos arriba. Se junta todo. Son movimientos funcionales, digamos, ejecutados ya a una alta intensidad. Posición de combate. Te prepara para cualquier, digamos, cualquier cosa que se te presente en la vida cotidiana. Levantar algo del piso, poner algo en alguna parte. Sí, eso es como, digamos, más lo que ofrece, de saber cómo manejar el cuerpo, de estar siempre en una muy buena condición. Vamos a hacer crunches. ¿Cuántas? Vamos a hacer cuatro de doce. Eso es. Vamos por las últimas doce. Doce, descansa. Termina. Ya has terminado. Esto ha sido todo. Ay, Jonathan, mil gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo me fue? Muy bien. Cuidiste muy rápido los golpes, los movimientos. Lo logré. Me gusta mucho la parte de pelear y de dar puños, pero el resto es muy difícil. Las abdominales son lo peor que puede pasar. La verdad no creo que sea muy como de mi estilo. O bueno, si puedo venir solamente a la parte del ring, creo que vendría todos los días. Difícil. Estoy bastante cansada, entrena más o menos una hora y algo y no es fácil, pero es una buena forma de mantenerse en forma. Nie me gusta. Sí. No lo logé.